hola hola qué tal amigos de youtube cómo les va nuevamente estamos en una nueva partida de the last of us y voy a elegir mi arma el rifle sm automático no me acuerdo quién lo siento amigos ahí está mi clase lo voy a elegir y voy a elegir este la mejora de un solo uso de multiplicar las municiones iniciales ya saben que al principio pues el arma creo que trae consigo 66 balas creo el cargador y entonces resulta que lo estoy utilizando porque bueno anteriormente lleve ha subido una partida con ese arma muy bueno utilizándola y de hecho hace poco también me dijeron sabes que javier utiliza la hasta un gameplay utilizando el rifle semi automático y bueno amigos para la personita que me haya dicho en serio mil disculpas le pido porque no me acuerdo de su nombre obviamente pues son bastantes ustedes chicos y la verdad les agradezco tanto también por suscribirse aquí al canal y obviamente estar atentos por cada vídeo que subo y pues trato de pues complacer lo que ustedes me piden también ya que bueno a la vez a mí también me sirve bastante utilizar la el arma porque pues casi no la he usado en los gameplays así que bueno este como siempre les he dicho bueno como la partida anterior les mencioné el peor de la clase siempre resulta el mejor huyo y está al rato a ver vas a y por favor acá 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 cae y muy tarde muy tarde muy bien muy bien eso de todas formas no me iba a interrogar que tonto que tonto uy pero es que es doble cuenta todavía para pesa no sé por qué no juegan con su cuenta original con la que de verdad me cae yo quisiera que jueguen con la cuenta que tienen y saben que es lo peor ahorita en esta ocasión miren estos estos que nada más no se ponen a jugar adiós mío acá va otro seguro por este lado amigo vale hay que se muera no no merece una interrogación eso me lo ha enseñado el killer si no aquí le eres que si vas a ver este vídeo yo creo que tú me vas a apoyar bastante en situaciones así obviamente ya está eso es todo men yo te cubro yo te cubro camarada listo vámonos el problema es el razón de ellos no sé dónde van a aparecer pero bueno total aquí vamos no sé quién marcaron no sé si a mí y es que desde que la gente descubrió utilizar este agilidad uy esquía no me vas a poder hacer nada ay qué bobote mejor no hubiera esperado que terminar la interrogación era más fácil pero bueno a ver dónde están ahí va uno es importante que cuando a ustedes los bajen no se pongan a ver a sus compañeros bueno obviamente sí y que ven el mapa dónde están los enemigos y cosas así es muy conveniente la verdad ayuda bastante obviamente cuando vas así como que digamos lo que perdiendo no no debes eh vamos vamos diría que le no vale mi interrogada lo curaron verdad este uy sí I love you. A ver, está uno por acá atrás. ¿Dónde está? Andele. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Lo quemaría, pero ya vamos, estamos un poquitito cerca. Ya lo vi. ¿Dónde estás? Ven, ven para acá. Otro más. No me digas que revuelve. Listo. Ah, ya tengo como... Ahí está. Ya, ya. Muy bien. Vamos muy bien. Ahí está, ya cayó. Otra vez del revólver. Muy bien. Llega por atrás, eh. No, ¿verdad? Vale, yo voy por munición por acá. Bueno, mínimo una interrogación me voy a hacer. Pues sí, ¿no? Que valga la pena todo lo que he hecho. Listo. Pues ahora le faltaba un balazo y listo. Con lo visto yo quedo, uy. Dime qué... Uy, qué bueno que me da este. Ahí está otro botiquín. Vamos por más munición. Ojalá que me dé de este lado. Y si no, pues no hay problema. Déjame ver si ya puedo mejorar mi revólver. Ya. Ok. Vale. Es importante mencionar que en esta partida, bueno, en mi clase lleva al francotirador 3 otra vez... No, perdón, 2. Si no mal recuerdo. Francotirador 2. Ojos del con 2. Y agilidad en 2. Que no me pesquen por aquí. Ahí está. Más munición. La arma principal. Ay. Sácalo. Ey, watch. She's got a rifle over there. Muy bien, hermano. Muy bien eso. Echan a perder todas sus molotovs, sus bombas. A mí me conviene, la verdad, eh. Rayos. Es que es que no se mueve. Es que la verdad es que es muy... No sé. A mí me choca cuando no se mueve nadie, eh. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Una bomba. Bien. ¿Dónde voy? Le van a tirar una bomba. Ay. Bueno, ya estoy completo en cuanto a... A botiquines. No los hubiera matado. Caray. Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Que vaya aquí mi camarada. Cualquier cosa. Yo le ayudo. Ahí está. Ahí está. Agrega las malas. Ahí está. Ya me munició. Muy bien. Creo que ya puedo mejorar mi revuelo, la verdad. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Amigos, ayúdenme, no sean crueles. Hola, hola, hola. Acá, acá, acá. Acá. Ven, ven. Muy bien, muy bien, hermano. Eso es todo. Gracias. Ya saben que yo siempre los voy a apoyar. Ya saben que yo no tengo que apoyar. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. No pude más Vale, listo, así me voy sin armadura Ya lo utilizo simplemente a veces para abrir la caja Pero ahorita no pude, así que así me voy mientras La verdad me para nada Una molotov No me dio Uy, qué bien No, 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 el revólver, ¿verdad? Acá está uno en la ventana, creo No, no pude Ya no me acuerdo que ya no tenía munición Es que si el arma se le va de volada la munición me cae Solamente que me compre Bueno, a ver, vamos a ver qué tal funciona, ¿sí? A ver, vamos Ya me paro nada, vamos, por favor Uy, qué bueno Vamos, vamos, vamos Nada, amigo, nada Me quedé trabado, hombre, carajo Muy bien Muy bien Muy bien, amigos, muy bien Uy, me ganó Uy, me ganó mi cámara Aunque sea mínimo en el nivel 1 o en el 2 Ya a lo mucho si quieren Este, gastarse los puntos Que al nivel 3 Que es mucho mejor Y casi casi excelente Al utilizar el arma Pues es muy buena opción La verdad, ¿eh? Así que, bueno Yo me despido por esta ocasión Gracias por la visita Y nos vemos en la próxima Cuídense mucho Adiós